Y hoy es un día especial para el peronismo porque Juan Domingo Perón nacía hace 119 años y por lo tanto en este nuevo natalicio que se está conmemorando en la jornada de hoy tuvimos la chance, la posibilidad de estar cubriendo el acto correspondiente en la quinta de San Vicente que se hizo durante este mediodía, primeras horas de la tarde con una concurrencia muy importante, mucha militancia, muchos intendentes y también el gobernador Daniel Scioli. Y el encargado, el director de este museo 17 de octubre que tiene la quinta de San Vicente donde está el mausoleo de Juan Domingo Perón, es platense, se llama Diego Santana y ahí lo estamos saludando. ¿Cómo te va Diego? ¿Cómo te va Claudio? Un gusto hablar con vos nuevamente. Bueno, muy bien. Bueno, contanos cómo fue la ceremonia de hoy, cuáles fueron las características más salientes y qué te ha quedado del acto llevado a cabo. Bueno, hoy fue un acto muy importante con más de mil compañeros de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Daniel Scioli, acompañado por sus ministros, por distintos funcionarios y fundamentalmente por intendentes. La quinta estaba pleno, con muchos compañeros y bueno, homenajeando a nuestro gran líder y conductor, el general Perón. Te pido una semblanza de Perón, teniendo en cuenta el lugar que ocupás, un lugar tan caro a los afectos del peronismo y obviamente de Perón, allí descansaba o trabajaba con Evita de acuerdo al punto de vista que uno lo tome. Te pido una reflexión al respecto. Imaginate que para un peronista, Claudio, tener la posibilidad y casi te diría el orgullo de poder trabajar en la casa donde no solamente vivieron, sino trabajaban, militaban, vivían, soñaban juntos. Perón y Evita es de una trascendencia personal en el sentido del militante, del militante del peronismo. Para mí es extraordinario. Pero bueno, este es un lugar que no solamente es extraordinario para todos los compañeros, para todos los peronistas, para todos los argentinos que quieran recorrer, porque es un lugar abierto al público, es un lugar para disfrutar. Y Perón y Evita ahí vivían su vida de pareja, digamos, los fines de semana. Descansaban, dicen algunos, pero yo creo, por lo que algunos compañeros nos cuentan, que no solamente trabajaban, sino discutían, buscaban la forma de mejorar proyectos, debatían, se reunían con compañeros, comían asados y discutían el rumbo que a poco le iban impulsando al país, ¿no? Como dato, esto fue a partir del año 1946, es decir, que fue al principio de toda esta gesta, ¿no? En esa quinta histórica, que lamentablemente se hizo también más conocida por el tema de los incidentes del año 2006, uno recuerda cuando llevaban los restos de Juan Domingo Perón y aquellos incidentes con armas de fuego y demás, que no viene al caso. Bueno, uno encuentra en ese lugar todo lo que vos decías, esa paz, esa tranquilidad, creo que son cerca de 20 hectáreas, ¿me vas a corregir o no? Sí, son 19 hectáreas en donde no solamente podemos encontrarnos con la obra de Perón y de Evita en áreas donde temáticamente se proyectan las grandes obras, las grandes partes de la gestión de los tres gobiernos de Perón, sino también nos encontramos en una cosa que yo siempre quiero contarle a la gente cuando tenemos la oportunidad, está el tren presidencial, el tren que utilizó Perón y Evita, pero todos los presidentes hasta Perón desde principios del siglo XX. Es un tren extraordinario, una reliquia, es una maravilla de obra, hecho en nuestro país, que ya tiene 102 años, y es interesante que la gente pueda conocerlo, recorrerlo, no solamente en la participación de los centros, sino como es un museo que está abierto al público, también puede conocerlo y ver los trenes, los vagones, en donde Perón y Evita recorrían todo el norte del país y saludaban a la gente, y está abierto al público para que todos lo conozcan. Bueno, ¿qué otras cosas tiene el museo? Porque ya te aprovecho como director de ese museo histórico 17 de octubre, sabemos que depende del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, para la gente, ¿cuáles son los horarios? ¿Cuáles son las diferentes cuestiones a tener en cuenta para recorrer? El museo está abierto todos los días, de lunes a lunes, los días de semana hasta las 3 de la tarde, fundamentalmente los días de semana nos visitan contingentes de jóvenes, de jubilados, de distintos municipios que quieren pasar el día en la quinta, y los fines de semana fundamentalmente gente que quiere conocer la Casa de Perón y Evita, que está abierto al público los fines de semana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, esto va variando según la época del año, en verano se incrementa un poquito más el horario hasta las 6 de la tarde, porque bueno, por las temperaturas y porque es un lugar para disfrutarlo, para los platenses es muy similar a la República de los Niños en dimensiones, ¿no? ¿En cuanto a los costos? Los costos es un bono de contribución de 15 pesos lo que se paga, que es de la cooperadora del museo, quinta y diecisiete de octubre, que desde ese lugar nos ayudan a comprar cosas, los materiales necesarios para mantener en condiciones, ¿no? y para mejorar la día a día. Bueno, como siempre Diego, muy amable por este tiempo, la excusa era obviamente hablar de la fecha puntual, estos 119 años del nacimiento de Juan Domingo Perón, pero obviamente interiorizarnos un poquito más de esa quinta que es fabulosa, que uno hoy pudo recorrer, como en otras ocasiones que me ha tocado cubrir algún acto desde allí, así que te mandamos un gran abrazo y algún día seguramente te vamos a invitar aquí a los estudios para que nos cuente mucho más en extenso todo lo que ocurra allá. Bueno Claudio, muchas gracias, vos sabés que siempre estoy a disposición para lo que necesites, un abrazo grande para vos y para todos tus compañeros. Ahí estaba Diego Santana, que es el director de este Museo Histórico 17 de Octubre, que queda en San Vicente, en la quinta de San Vicente, allí donde permanentemente iba Juan Domingo Perón y ahora descansan sus restos. ¡Gracias!